Hola, yo soy Lizahora y les doy la bienvenida a un nuevo video de Historiador Gastronómico. En esta ocasión iremos en un viaje a través del tiempo para conocer los aspectos más relevantes de uno de los tantos platillos mexicanos hechos a base de maíz. ¿Te imaginas cuál puede ser? Acompáñame a descubrirlo. ¡Comenzamos! En salsa verde, roja, con mole, muy picantes o casi dulces, así son las enchiladas. Y es que detrás de sí alberga más de 100 tipos, con diversidad de colores, formas y sabores. Todo dependiendo la región del país y quien las cocine. Generalmente elaboradas con tortilla de maíz, bañadas en algún tipo de salsa de chiles, rellenas con un guiso, principalmente pollo o frijoles y acompañadas por encima con crema, queso o lechuga. Seguramente las has comido infinidad de veces, pero nunca te has detenido a pensar exactamente de dónde proviene tan exquisita receta. Bueno, déjame decirte que en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuántos años llevan las enchiladas dentro de la cocina mexicana. Sin embargo, muchos historiadores coinciden con que su origen se remonta a la época de las civilizaciones precolombinas, pues fueron ellas las creadoras de la tortilla de maíz. Además, en el código florentino se hace mención de la palabra chila pizzali, palabra en náhuatl que significa tortilla con chile. Fue hasta la época colonial cuando se comenzaron a introducir nuevos ingredientes para mejorar los rellenos de las enchiladas y su salsa. Formalmente la palabra enchilada se menciona por primera vez en 1831 con la publicación del libro El Cocinero Mexicano, donde ya se describía que la tortilla iba frita. Más adelante, en 1845, en el diccionario de cocina, se hace mención nuevamente del término enchiladas. Es tanta la diversidad de enchiladas que existen que sería casi imposible meter todas en un solo video. Así que a continuación te presento algunas de ellas. Enchiladas rojas, bañadas con una salsa que puede elaborarse con jitomate o chiles secos. Enchiladas suizas, preparadas con una salsa verde en una base de crema de leche y cubiertas de queso gratinado. Enchiladas de mole o enmoladas, cubiertas de mole poblano y ocasionalmente aderezadas con ajonjolí. Enchiladas de frijol, cubiertas con frijoles, también llamadas enfrijoladas. Enchiladas de chilorio, rellenas de carne de puerco. Y por supuesto las enchiladas verdes, que no es por nada, pero no son solo reconocidas a nivel nacional, sino también internacional. Son demasiado fáciles de preparar, haciendo que personas, incluso sin tener muchos conocimientos culinarios, puedan ejecutar el plato perfectamente. Así que toma nota, ya sabes que todos los ingredientes se los dejo en la cajita de descripción. Lo primero que hay que hacer es cocinar el pollo. Ya sabes, lo más tardado. Agrega la cebolla, el ajo y las especias. Cocina hasta que esté listo. Después, espera a que se enfríe y empieza a desmenuzarlo. Puedes ayudarte con dos tenedores, justo como lo hago yo. Para la salsa, coloca en una cacerola los tomates y los chiles y espera a que estos cambien de color. Cuando esto suceda, llévalos a licuar junto con la cebolla, la sal, la pimienta, el cilantro y opcionalmente un poco de pepita molida. Ahora vamos a aromatizar el aceite. Para ello, en una cacerola, coloca un chorrito de aceite junto con un trozo de cebolla. Cuando éste comience a dorarse, retíralo y agrega con mucho cuidado la salsa. Si ves que le falta agua, agrégale un poco del caldo del pollo. Deja que se cocine la salsa durante unos 5 minutos. Mientras tanto, caliente un poquito de aceite en un sartén y después, cuando ya esté caliente, ve fríendo las tortillas. No dejes que se fríen demasiado. Queremos que queden un poquito blanditas. Cuando las tengas, escúrreles el exceso de grasa y después, rellénalas con el pollo ya desmenuzado. Cuando esté lista la salsa, bañalas inmediatamente de esta manera. Finalmente, acompaña las enchiladas por encima con queso, lechuga, salsa, lo que tú quieras. Yo le puse un poquito de queso rallado y cebolla. Y ya, así de fácil es hacer enchiladas. La verdad es que es una receta muy, muy, muy fácil y vale la pena hacerlas porque quedan deliciosas. Y listo. Así de fácil es preparar estas enchiladas verdes. No cabe duda que dentro de todo lo negativo que atrajo la colonización, el mestizaje aportó gran identidad cultural a nuestro país. Lo mejor de las enchiladas es que no existe una receta original como tal y tú puedes intercambiar ingredientes tanto desee. Si quieres indagar sobre otro tipo de enchiladas, te dejo la bibliografía aquí abajito para que vayas y la cheques toda completita. Y me cuentes en los comentarios qué opinas respecto a esto. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, por favor, regálame un like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que yo o alguno de mis compañeros suba un nuevo video. Escríbeme en los comentarios qué recetas te gustaría que te enseñara a preparar. Me encantaría leerlos. Ya sabes que yo me llamo Lizaura y de parte de Pulso TV te doy las gracias por llegar hasta este punto del video. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos aprendiendo juntos la historia de México a través de sus sabores. Adiós.